¿Qué pasa, Saltillo? Hay buenas noticias porque lo son. Esas filas que por momentos parecían interminables de jóvenes que acudieron este fin de semana a vacunarse. Eso hay que celebrarlo. También que se diera con todos los asegúnes y reservas ese gran y necesario paso de abrir las aulas a clases presenciales. Eso también hay que aplaudirlo. Pero no debemos confundirnos. A ver, sí, se dan pasos en la dirección correcta, pero aún estamos bajo el yugo de la pandemia y lo único que no podemos hacer es bajar irresponsablemente la guardia y omitir los protocolos sanitarios básicos, como el uso de cubrebocas y, lo más importante, mantener rigurosamente la sana distancia. Le tengo un dato que le ayudará a justipreciar el momento que vivimos. En los últimos cuatro días, del viernes pasado a este lunes, se registraron oficialmente 1,071 nuevos contagios y 51 decesos en Coahuila. Y específicamente en Saltillo, en estos cuatro días, 492 nuevos contagios y 22 decesos. Estas cifras efectivamente resultan una aproximación a lo que sucede realmente, pero dan cuenta de que el impacto del virus aún es severo, que pone en riesgo a centenares de familias y que sigue cobrando la vida de decenas de ciudadanos. Así que sí hay cosas que aplaudir y celebrar, pero no podemos confiarnos. A esto le falta, desgraciadamente, aún varios meses más, en el mejor de los escenarios y siempre, siempre debemos estar conscientes de ello. Muchas gracias.